¿Usted sabe que los escuálidos están ahorita... Ellos se meten aquí, ¿no? Pum, 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 pum. Eso que lanzaron. Eso que lanzaron se lo meten aquí, pa. Entonces comenzaron a correr la bola de una masacre en México. En Verón, en Socopó. 30 muertos en Socopó. Ponen las fotos de masacres en México. 30 muertos en Socopó. Aquí acaba de escribir Benavides Torres, comandante de la guardia, diciendo que desmiente categóricamente. Hay un fallecido de un grupo que se enfrentó, atacó. Grupo armado que atacó en el patrullaje que se estaba haciendo a una comisión. Dispararon y bueno, que se averigüen. Pero mentira que hay una masacre. Ponen fotos de México para decir que es venezolano. Ahora sí, Nicolás, te tienes que ir, masacre en Socopó. Mentira, no ha pasado más allá de lo que yo estoy diciendo, confirmado por el general Benavides Torres que está en el sitio. Aquí no andamos con cuentico de que sacamos una mentira. Mira, lo que se dice en el mazo, tenga la certeza que eso está verificado y recontraverificado.